¿Qué es el Congreso Internacional de Literatura Hispano-Filipina? Enrique Baena, director. Muchas gracias, señor decano. Buenas tardes a todos. Pues nada, hemos llegado al final del Congreso. Yo creo que esta primera edición debe de ser el comienzo de una andadura seria, académica, que reivindique nuestra ciudad también como un punto de unión con todo lo que representa la cultura y la vida filipina y la literatura, que es su voz privilegiada. Me parece que por la fuerza de nuestra universidad, también por la capacidad de los universitarios interesados que estamos en ello, por la vida marítima de esta ciudad. Yo creo que también eso alienta enormemente y la vida ya de gran comunicación que tenemos internacional alienta que seamos muy transversales, que seamos una universidad que quiere expandirse, que quiere encontrar lugares de conexión. Y, desde luego, Filipinas es para nosotros, desde ahora, un lugar que debemos de tener muy en cuenta, con la oficina que se ha creado, con la voluntad que tenemos los muy interesados, con las palabras que se han creado, con las palabras que se han dicho aquí, tan certeras, en torno a lo que va a poder ser, y especialmente con el deseo de introducir en nuestros planes de estudio la literatura filipina y todo lo que representa. Yo creo que debemos de empezar a explicar ya la historia que nos une con Filipinas, los espacios comunes literarios, los espacios comunes literarios, la influencia vista ahora con el tiempo de toda una plurisecularidad abandonada durante décadas y en ese punto estamos. Es decir, que depende de nosotros en este momento, como universitarios, ser capaces de rescatarlo. Y esta universidad, por todo lo que ha ocurrido en el Congreso, está dispuesta a hacerlo. Y hay personas, yo creo que todos los que estamos aquí, y los invitados, naturalmente, que forman parte también de nuestra vida universitaria al estar con nosotros, pues yo creo que todos tenemos el máximo deseo de que eso ocurra, de que seamos uña y carne con nuestros hermanos filipinos y que la cultura hispana sea recuperada, sea recordada, sea vista como el gran arquetipo, la gran lengua, lo simbólico que define la personalidad colectiva en tantos sentidos de Filipinas. Por tanto, en la clausura de este Congreso, el deseo vehemente que yo creo que tenemos todos, lleno de ilusión, lleno de esperanza de que ocurra, es que Filipinas empieza a ser parte de nuestros estudios y ese será el momento en que de verdad se hermanen nuestros países a través de la vida universitaria que tiene la universalidad como, en fin, como bandera. Bueno, pues con estas palabras que son, por nuestra parte, de agradecimiento a todos, los colegas que nos acompañan, nuestro señor decano, el señor decano de Filosofía y Letras que también nos acompaña, y, en fin, son palabras de aliento, de gratitud, de un congreso que se ha hecho en primera instancia y que, desde luego, yo creo que es una luz para el futuro. Añade, añade al futuro todo lo que queremos que sea, ¿no? Y ya virtualmente lo tenemos aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, querido Enrique. El señor decano de la Filosofía y Letras, que no sé por qué está sentado allí en vez de aquí, o en todo caso lo tengo allí detrás de… presidente del comité organizador, vamos, pero, bueno, a quien se debe, evidentemente, pues parte del éxito de este congreso. Tiene la palabra el profesor José Manuel de Torres Perea, que ya conocéis todos suficientemente, también coordinador del proyecto Erasmus Plus y también, pues, miembro del comité organizador. Y también Pepín. Pepín, in the Philippines. Yo siempre digo que hay momentos que te dignifican, ¿no? Pues este es un momentito que te dignifica como ser humano, esto que hemos conseguido, este clima, este grupo, todos desconocidos para mí, por lo menos, para muchos más, pero que ya sois parte de la gran familia. Voy a leer el email que he escrito. Queridos todos, muchas gracias por estos dos días tan bellos, en los que hemos aprendido tanto, en los que hemos soñado tanto, en los que hemos seguido aprendiendo a amar filipinas y a los filipinos, un poquito más. Cada una de las ponencias ha sido excelente. Habéis hablado desde la pasión, llenos de motivación, y nos habéis contagiado incluso a los que no somos expertos en absoluto en literatura. Y ahora simplemente os envidiamos sanamente por el grupo de compañeros y amigos tan bonito que habéis construido. Unidos todos por vuestro afecto a la cultura filipina. Ojalá que este congreso tenga un epílogo. Y aparte de la publicación de las ponencias, que gracias a Emanuel y Rocío se podrá hacer una realidad pronto, ojalá que se pueda repetir. Y quizás en Manila, como el embajador ha sugerido ayer. Todos habéis sido grandes. Grandes, ya sabéis, cuando los andaluces decimos eres grande, todos. Si bien quiero guardar un tributo especial a los dos autores hispano-filipinos vivos que nos han acompañado. Guillermo y Huistan nos han mostrado su ilusión por escribir para el futuro. Por favor, seguir navegando y creciendo, que estoy seguro pronto, las semillas que estáis sembrando darán frutos en Filipinas. Seguro que junto a Diego, otros jóvenes filipinos se comprometerán por recuperar la identidad hispano-filipina. Y pronto habrá nuevos lectores para Guillermo y Huistan. De todo corazón, muchas gracias a todos los ponentes, moderadores, voluntarios que habéis hecho posible este Congreso con un derroche de generosidad. Aquí en Málaga quedamos a vuestra disposición y dispuestos a ayudar en las próximas hazañas que sin duda pronto veremos, como diría Don Quijote. Y Jorge, muchas gracias por esa propuesta que nos hiciste en el coreano, aquí mi decano Hinojosa y a mí, allí en Diliman, de por qué no hacéis un congreso hispano-filipino. Y yo te contesté, pero si yo soy de derecho. Y bueno, aquí estamos. Yo os comento que de todas las actividades del proyecto Caleza, quizás, no, quizás no, esta ha sido la que más sentimiento, por lo menos a mí, me ha provocado. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido José Manuel. Querido Pepín, tiene la palabra Jorge Mojarro. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Hemos estado dos días muy intensos. Creo que el balance de las ponencias ha sido muy positivo. Hemos tocado todos los palos. Han sido, creo que 20, ¿no? 20 ponencias más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿20 o 23? O 23, sí. Bueno, hemos tocado todo. Lo colonial, siglo XIX. Hay gente que ha hecho cosas más panorámicas. Hay gente que ha tocado cosas más ideológicas. Hay cosas más concretas, ¿no? Y yo creo que este congreso ha ayudado a solidificar el área de estudio, que era muy necesario. Cuando yo, un poco desesperado, le propuse a José lo de hacer el congreso, le dije que era muy necesario, ¿no? Que se estaban haciendo muchas cosas, pero que nos faltaba de repente un lugar donde nos pudiéramos encontrar de nuevo. Y digo, lo intenté y salió, ¿no? Hay que intentarlo siempre, ¿no? Entonces, estoy muy satisfecho por eso. Porque además, este congreso, si nos fijamos, el área de estudio de la literatura hispano-filipina, pues ha evolucionado un montón desde hace, si nos ponemos, en 10 años. Sí, porque hace 10 años éramos cuatro gatos y ahora no somos cuatro, somos 14, ¿no? Entonces, parece que no, pero se va anotando, ¿no? Porque 14 cabezas hacen más que cuatro, ¿no? Entonces, en fin, empezamos a anotarse un poquito con la colección aquella, ¿no? Del Instituto Cervantes, que aunque solo ha sacado cuatro tomos, pero dio mucho a conocer, ¿no? La existencia, porque la gente no sabía ni de que esto existía, ¿no? Después ayudó mucho, hubo un congreso en San Luis, México, y sobre todo hubo un congreso muy grande en Amberes, ¿no? Que es donde nos conocimos muchos de nosotros. Después tuvo todo el montón de actividades que se han hecho dentro del grupo Digifilip, ¿no? Que ahí han sido muchas cosas, ¿no? Ahí han salido algunos de los productos, ¿no? Donde hay que destacar, bueno, temas relacionados con, bueno, sobre todo el MOOC, que parece que ha salido muy bien. O está a punto, ¿no? Todavía no está ni que lado, pero está casi, casi, ¿no? Y el manual de historia, ¿no? Que se da como guía, ¿no? Que deberá perfeccionarse, porque como todos sabemos, el área de estudio todavía está relativamente virgen. Todos sabemos que hay un montón, o sea, cuanto más uno se mete en el área, se da cuenta de cuánto más falta por hacer, ¿no? Entonces, claro, yo viendo toda esa evolución, yo me estaba dando cuenta de que hacía falta otro congreso. Y, de hecho, a ver si es verdad, el embajador Lui Lier nos ha hecho una mano. Ya que lo ha dicho, ya intentaré yo ahí meter mano y hablar con él para que se comprometa y que nos ayude un poco. Porque, sí, lo ideal sería montar uno más en Manila, ¿sí? Sobre todo porque eso ayudaría a que participaran los filipinos. Sí, hay cuestiones de materiales logísticas que dificultan, lógicamente, que los filipinos puedan participar, ¿no? Y, además, me gustaría decir también que esto es una cosa que tendremos que articular de alguna manera, pero yo creo que deberíamos montar una asociación de estudios literarios hispano-filipinos o algo así, ¿sí? Donde yo, por supuesto, me ofrezco como tesorero, ¿vale? Sí, es lo mejor, sí, no, el director es otra cosa, lo bueno, el que importa es el tesorero. Y no sé cómo podríamos hacerlo, no sé si tenemos que hacer una cadera de e-mails, no sé cómo se podría hacer. La verdad es que no tengo experiencia. Pero estaría bien que se montara, que la gente supiera que eso existe, ¿no? Y que pudiera curiosearnos y enterarse de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, de verdad, como somos relativamente todos bastante productivos, la verdad, hay que decirlo, ¿eh? Aquí no hay nadie que esté dormido en los laureles. Pues estaría bien que la gente curiosee, sobre todo porque estoy seguro que todavía hay mucha gente dentro del campo del hispanismo que no sabe que esto existe, ¿sí? Y yo creo que llama mucho la atención de que existe un lugar, digamos, Filipina, que es muy bonito y además se produjo una gran cantidad de producción cultural muy interesante y que necesita ser estudiada. Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo poder articular y formar una asociación, ¿sí? Y pues podríamos, no sé, Rocío. ¿La lista de distribución a la que se puede juntar a la gente? Sí. ¿Se puede juntar en la red por el medio de la lista de asistentes a la comunidad? ¿Desde ahí podemos empezar a contar? Bueno, bueno, bueno. Sí. Sería una manera de solidificar un poquito el área de estudios, ¿no? Y seguir avanzando, ¿no? Sí. Es lo que se me ocurre, ¿no? Claro, claro. Para dar información, sí. Bueno, pues así que nada, yo una vez más quiero dar las gracias a José de Torres, ¿sí? Que además te llamas como el primer escritor filipino en español, ¿sí? Había uno que se llama José de Torres, que publicó un libro que se llama Colección de Sátiras en el año 1804. Y como se dijo ayer, y uno de los primeros libros es Pepín. Ah, sí, Pepín. Ese es 1890, sí, sí, sí. Así que al final todos los caminos conducen a José Manuel de Torres, ¿no? Así que le pregunté a la persona con esto. Pero una vez más, de verdad, yo creo que se ha notado que este congreso no se ha montado por montarlo. A este hombre le interesa mucho Filipinas, ¿no? Yo creo que, aparte de los compañeros que le han ayudado muchísimo, que desde el punto de vista logístico, pero creo que gran parte del éxito de este congreso se debe a este hombre. Así que le damos, yo le doy las gracias personalmente, yo creo que todos le estamos agradeciendo. De hecho, creo que ha recibido como 35 agradecimientos en lo que llevamos en el congreso, pero son todos muy merecidos, ¿no? Así que una vez más, muchas gracias por todo y esperamos que nos podamos reencontrar muy pronto. Gracias, Jorge. Una noticia fresca. Yo diría, bueno, porque estas palabras son por nuestra amistad, pero si te hablara un filipino te diría que eres un bolero. Un bolero, sí. Bueno, nos vamos a hacer una foto filipina, todos aquí, en recuerdo de este congreso también. Y luego vamos a ir al tributo que vamos a hacer delante de la estatua de José Rizal. Vamos a ir en el metro, todos juntos, si queréis, pues vamos para allá. Bueno, un momentito. No me importa ser florero en un sitio como este, pero un florero que habla. No, dentro de la distensión que nos ha ocupado, ¿verdad?, y con la que nos hemos conducido en esta clausura como debe ser, muy en familia. En la familia de las personas que aquí se han ocupado de la literatura hispano-filipina. Y supongo de las que viniendo aquí con su libro bajo el brazo han descubierto que hay muchos más libros. Y, por supuesto, con el agradecimiento ya hecho, pero que yo también quiero hacer expreso a don Guillermo Gómez y, por supuesto, a Oistan de las Veñas, en particular, como es lógico, pero a todos los ponentes también. Con el recuerdo siempre incólume a Rubén Baláne, que era jurista, pero era mucho más que jurista, lo dijo ayer Antonio Quesada. Era una persona enciclopédica que sabía hacer de todo y cantar muy bien. Además, una cosa realmente espectacular. Era un humanista de los que no quedan y estaba en Filipinas, y estaba en Filipinas. Y no sé yo si Pepín lo descubrió a él o él a Pepín, estas cosas no importan, porque nunca se sabrá si fue ante el huevo o la gallina. Pero lo cierto es que desde que empezamos esto con Filipinas, con todos los avatares que ya conocéis, porque Pepín os lo habrá dicho, la cosa va a más. Me parece muy oportuna la propuesta de Jorge, de la asociación, sobre todo porque, Jorge, hasta ahora, todo lo que se ha referido a Filipinas y ha tenido que ver con esta facultad, todo se ha hecho. De modo que no hay ninguna razón para pensar que no se hará tan bien, sobre todo porque aquí tenemos, como ya habéis visto también, excelentes literatos, poetas y amantes también de Filipinas en general. Por tanto, es una familia que ha empezado aquí de modo modesto, pero elevado, y que yo estoy convencido de que se hará, ¿verdad? Pepín, a ver si se hará, pues como se hizo el Congreso Hispano-Filipino, como se hizo Caleza, como en el restaurante de Manila, pues se previó una cosa de estas y se ha hecho, ¿vale? Y porque hay cosas que unen a las personas y cuando las cosas las unen de verdad y no de modo artificial, pues las personas se agrupan, se integran, como suele ocurrir cuando la semilla germina, pues da fruto. Y este es el fruto de todo lo que se ha ido sembrando, pero es solo el principio, porque ya sabéis que cuando el fruto se consume, deja otra semilla para que surja más fruto. Y así es como funcionamos y así es como tenemos que funcionar. Gracias a todos por este éxito y por vuestra presencia y vuestro cariño también. Y se clausura el Congreso. Gracias.